Hola a todos, un saludo desde esta hermosa ciudad que es Málaga. Mi nombre es Natalia Ramos, soy doctora en Psicología y os presento el curso Mindfulness para regular emociones, programa Inteligencia Emocional Plena que ofrece la Universidad de Málaga. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Cuál crees que sería la mejor forma de responder si te encuentras a tu mejor amigo con tu pareja? Primero, reacciono violentamente. Segundo, me retiro de la situación y espero estar más calmada para dar una mejor respuesta. Tercero, les pido explicaciones allí mismo y en caliente trato de aclarar la situación. Seguramente, si ya tienes nociones básicas de Inteligencia Emocional, sabrás que al menos en teoría la opción más adecuada es la segunda. Pero, ¿y si esa situación se diera en tu vida realmente? ¿Estás capacitado para dar esta respuesta? No podemos olvidar que nuestras respuestas emocionales se dan de forma automática y, por tanto, el conocimiento emocional no siempre garantiza la mejor respuesta en situaciones de este tipo. Por eso, en estas situaciones se precisará alguna herramienta eficaz para ser capaz de dar la respuesta más adecuada. Aquí es donde creemos que la atención plena o mindfulness tiene un papel clave en el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque, a través de esta herramienta, vas a ser capaz de detenerte en estas situaciones, entender qué está sucediendo en tu interior y afrontar eficazmente la situación en ese mismo momento. Por tanto, ¿qué vas a encontrar en este curso? Encontrarás un programa de entrenamiento teórico y práctico para el desarrollo de la inteligencia emocional haciendo uso de la herramienta Mindfulness. Una técnica procedente de la filosofía oriental basada en la meditación como práctica milenaria que ha demostrado sus grandes beneficios a nivel psicológico y físico. ¿Y qué es lo que no vas a encontrar en este curso? No vas a encontrar recetas estándar para la felicidad. No aprenderás a manejar tus emociones rechazándolas y, por tanto, dejando de experimentarlas. Y no es un curso teórico de estrategias emocionales, aunque, obviamente, se incluyen nociones básicas. No es un programa de meditación intensivo, aunque se incluya la herramienta Mindfulness para el manejo de situaciones emocionales. El programa que os presentamos está estructurado en seis módulos que serán impartidos semanalmente. Los módulos primero y segundo, donde se introducen el concepto de inteligencia emocional y su práctica y donde, además, empezaremos a realizar breves ejercicios que os vayan iniciando en la práctica de Mindfulness. Los módulos tercero y cuarto, donde se introduce el concepto de Mindfulness y su práctica. Y, finalmente, los módulos quinto y sexto, donde presentaremos el programa de inteligencia emocional plena y, por tanto, entenderás cómo utilizar la herramienta Mindfulness para manejar emociones difíciles en diferentes situaciones. Eres el candidato perfecto para este curso si deseas tener una mejor relación con los demás, pero, sobre todo, más importante, contigo mismo. Por último, especialmente si perteneces al sector educativo y tienes una responsabilidad directa en la educación emocional de terceros, al sector sanitario y te interesa promocionar hábitos de vida saludables, o al sector empresarial y deseas mejorar el clima laboral. Por último, quiero presentar a dos personas que están trabajando mano a mano conmigo en este proyecto y, para mí, es un honor y una gran satisfacción que así sea. Hola, mi nombre es Oliver Jiménez, colaboro como formador en la Universidad de Málaga y llevo a cabo trabajos de investigación sobre Mindfulness y su aplicación al desarrollo de la inteligencia emocional. Hola, mi nombre es Liliana Salcido, procedo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en México y colaboro como formadora en la Universidad de Málaga y también formo parte del equipo que investiga Mindfulness y su aplicación al desarrollo de la inteligencia emocional. Solo añadir que es un placer para nosotros estar aquí, ofreceros nuestro trabajo y deseamos que el mismo sea de gran interés para todos vosotros. Moraleja, si quieres mantener la calma en situaciones inesperadas, inscríbete. Moraleja, si quieres mantener la calma en la universidad, inscríbete.